El siguiente programa es apto para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Este programa es presentado por Pacific Rubiales Energy, una empresa de petróleo y gas. Bienvenidos, muy buena noche, aquí comienza una nueva edición de 8.30. Julieta, bienvenida, muy buenas noches. Yamit, muy buena noche para usted, muy buenas noches para todos los que nos acompañan. Hoy ya es viernes y les quiero recordar que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales en arroba830 en Twitter, arroba830 en Instagram y en nuestra página www.830.com. Las señales vivos de este programa también las pueden ver a través de www.cmi.com.co. Esta es una buena noticia con la que nos saluda siempre Julieta. Estamos en una época muy bonita del año por varias razones. A ver, la primera, ¿cuál sería? Bueno, por esta que le voy a contar. Estamos en plena migración de aves. Se acaba el calor en algunos lugares del mundo y empiezan las aves a migrar a lugares del trópico donde puedan encontrar calorcito para seguir viviendo como les gusta. O sea, como para acá. Exactamente. Empiezan a llegar a nuestro continente aves de Estados Unidos que viajan por más de dos meses, Yamit, que no se alimentan porque antes del viaje se suben dos kilos, o sea, se ponen rellenitas. Bueno, y una ave subiéndose dos kilos, pues es casi que multiplica exponencialmente su peso. No, duplican su peso, algunas no dos kilos, otras mucho menos, pero duplican su peso para poder aguantar todo el viaje. Y están llegando a nuestro país, a Ecuador, a Perú. Estamos en la semana pico donde más aves hay pasando por nuestro país, especialmente en el departamento de Antioquia. Entonces, vale la pena disfrutar de este fenómeno natural. Y vienen como de veraneo y se quedan hasta cuándo más o menos, para saber cómo patenderlas. Hasta que vuelva nuevamente el calor a su lugar de origen, donde vuelven exactamente al mismo lugar. Tienen la brújula muy bien puesta. Pues bienvenidas, ¿no? Exactamente. Hablando de la naturaleza y de todas sus bellezas, hombre, hay un lugar en el mundo que es majestuoso. Majestuoso no solo por su imponencia, no solo por su fuerza, sino porque tiene, diría yo, Julieta, uno de los fenómenos naturales más bellos, que son las cataratas. Digamos que esos accidentes geográficos son bellísimos, ¿verdad? Estar enfrente a una cantidad incontable de agua, ¿verdad? Con la fuerza con la que cae y además el ruido que produce, en fin. Las cataratas de Iguazú, por ejemplo. La historia con Jason Morris. Buenas noches. Hola. Julieta, Yamit. ¿Qué tal? Yo, Jason. Las cataratas de Iguazú, consideradas uno de los patrimonios naturales del mundo, junto con la Amazonía, en lo que tiene que ver con el continente nuestro, porque muchas de las otras maravillas están en Asia. Es realmente uno de los destinos más visitados en el mundo. Se ha calculado que han llegado a tener en un solo año casi un millón de visitantes, que es muchísima gente. Jason, ¿qué país es el que recibe mayor número de visitantes? ¿Argentina o Brasil? Brasil. Brasil porque, digamos, la vista de las cataratas, por ejemplo, la garganta del diablo que queda en Argentina, desde el lado brasileño, es espectacular. Entonces, Brasil es mucho. Desde donde mejor se ve es desde el lado brasileño. Desde el lado brasileño. Ah, bueno. Está bien. Ya sabe, ¿no? ¿Me va a invitar? Cuando vayamos. Eso sí, calladito. Eso sí, vea, calladito. Aquí está. Al sur del continente, una maravilla fluvial digna de toda admiración, impacta las miradas de cientos y cientos de visitantes, llegados de diferentes partes del planeta. Sobre el río Iguazú, entre la provincia de Misiones en Argentina y el estado de Paraná en Brasil, nos encontramos con la que es considerada desde el año 2012 como una de las siete maravillas naturales del mundo, las cataratas del Iguazú. Datos históricos coinciden en que el explorador español Alba Núñez Cabeza de Vaca las descubriría en 1542 y las bautizaría con el nombre de Salto de Santa María. Estamos aquí en las cataratas de Iguazú, donde tenemos 2.700 metros de ancho con 80 metros de altura y hoy sensacionalmente 2.000 metros cúbicos de agua al segundo, que hace esta maravilla que te podemos ver. Y también los arcoíris. Acá tenemos la parte brasileña, que está luego acá con el arcoíris, allá adelante el lado argentino. Posteriormente, los saltos de Santa María serían rebautizados con el nombre de río Iguazú, que tiene su nacimiento en Sierra del Mar, en el estado brasileño de Paraná. Iguazú, que en lengua de los indios tupi guaraní significa agua grande, es considerada como una falla geológica con más de 200 millones de años de formación. Un 80% de los saltos de agua se encuentran al costado izquierdo en la República Argentina, mientras que el 20% restante se ubican a la margen derecha de Brasil. Dentro de las caídas más importantes y visitadas, encontramos la garganta del diablo en territorio argentino. A principios del siglo XX, dada la necesidad de proteger este tesoro natural del mundo, se crean los parques nacionales de Iguazú en Brasil e Iguazú en Argentina. Tenemos en total una reserva protegida de más de 250 mil hectáreas, siendo que 185 mil hectáreas están ubicados del lado de Brasil y más de 67 mil hectáreas están ubicados del lado de Argentina, con una fauna y flora de más de 2 mil especies de árboles y muchas especies de animales. Es algo que no creo que tenga palabras para describirse, entonces también por eso es tanta foto, porque de todos los ángulos, de todos los colores, de todos lados es diferente. Sabíamos que era una cosa muy linda, pero hasta que no se está acá, se lo vive y se lo ve en forma directa, no se da cuenta la magnitud que tiene, realmente es impresionante. Por su majestuosidad natural, las cataratas del Iguazú fueron reconocidas por la UNESCO en 1984 como un patrimonio natural de la humanidad. La impresionante belleza paisajística de las cataratas del Iguazú, así como la variedad y abundante vida animal y el interés botánico que encierran, ha convertido a este paraje en uno de los centros turísticos más importantes y bellos del mundo. Hayson, tengo entendido que este lugar estuvo cerrado durante un tiempo, ¿qué fue lo que pasó y ya reabrió completamente con normalidad para que la gente lo visite? Sí, en junio estuvieron cerradas las cataratas porque, digamos, el nivel del agua en época de invierno se subió, se incrementó. El nivel del río es de 1.500 metros cúbicos por segundo y pasó a 46.000, imagínese usted la cantidad de agua. Entonces, hubo unos desastres muy leves dentro de la zona, pero ya se volvieron a reabrir las cataratas. Estuvo cerradas las visitas, las cataratas estaban abiertas todas. No, sí, las cataratas estaban abiertas. Más que nunca. Las visitas, exactamente. Muy bien, bueno, pues si las cataratas de Iguazú llaman la atención por su espectacularidad, no menos lo hacen las cataratas del Niágara, ¿verdad? Ahí en Canadá, en la frontera entre Estados Unidos y Canadá, porque para Canadá nos vamos, don Andrés. Sí, señor. Buenas noches a todos con una mujer que hace parte de un grupo muy especial de músicos o de la historia de la música. Siempre que se habla de grandes compositores, se habla de Leonard Cohen, se habla de Neil Young, se habla de Bob Dylan, pero las mujeres están muy bien representadas con esta señora que se llama Jonny Mitchell, que cumplió recientemente 70 años y que es de los mediados, de los años 60, está haciendo muy buena música. Ella es la autora del himno de Bustock, por ejemplo, para una sola de sus referencias, de sus grandes referencias. Artista, plástica, diseña las cataraturas de sus discos. Una de las grandes compositoras mujeres de la última parte del siglo XX. Esta canción es del año 76, la grabó para Asylum y se llama Black Round. Unos segundos para que disfruten el sonido de esta mujer antes de un primer corte comercial aquí en 830. Ya regresamos. Misterios, ¿no, Julieta? Tantos misterios que hay en la vida, pero se atrevería uno a decir que quizá el más grande misterio de la vida es la muerte, paradójicamente. Exactamente. Y el ser humano siempre ha tenido una curiosidad infinita por lo que pasa después de tener vida o esos segundos antes, Yamit, cuando vamos a morir. ¿Qué es lo que pasa? No solo nosotros, sino todas las culturas diferentes, prehistóricas, se han indagado sobre la muerte. Sí, son varias preguntas. El último suspiro, ¿a dónde vamos? ¿Y qué es lo que se pierde cuando un ser deja de existir? En este plano, digámoslo. Exactamente. Y encontré un trabajo experimental muy valioso de una pareja que visitó a varias personas en un hospital y tomó varias fotografías. Y son fotografías muy fuertes, pero que reflejan esos momentos del último suspiro de vida. Aquí se las tengo. La vida y la muerte se separan por instantes. Ha sido difícil encontrarle el nombre a eso que se va con la respiración, la mirada y el palpitar del corazón. Espíritu, alma, identidad son algunos de los nombres que se usan con frecuencia, pero que se quedan cortos para describir ese soplo de vida que nos hace ser únicos e irrepetibles en el universo. Con esto en mente, el fotógrafo Walter Schels se dio la tarea de registrar a personas agónicas que luchaban por mantenerse con vida, pero que al final abandonaron el mundo. Su último aliento y ausencia de eso, que no tiene nombre, pero que es más fuerte que todo, son los protagonistas de estas imágenes conmovedoras que le dan la vuelta al mundo en diferentes diarios y publicaciones. Jane Anderson, edad 27 años, nacida el 21 de febrero de 1978 y murió el 14 de junio del 2005 en Lufthyr Hospice de Hamburgo. Elmira Sank-Bastian, 17 meses, fue nacida el 18 de octubre del 2002 y murió el 23 de marzo del 2004 en la casa de sus padres. Clara Berenz, edad 83 años, nacida el 2 de diciembre de 1920 y murió el 3 de marzo del 2004 en el Sinus Hospital de Hamburgo. Wolfgang Hasgan, edad 57 años, nacida el 19 de enero de 1947 y murió el 4 de febrero del 2004 en el Lufthyrs Hospital de Hamburgo. Son imágenes fuertes y nos recuerdan que sin importar raza, color o edad, todos somos iguales, mortales. Vivamos cada minuto, cada respiración, conscientes de que jamás volverán. Pues creo que usted lo describió bien, imágenes muy, muy, muy fuertes, casi que sin comentarios. Mucho se ha escrito y mucho se ha dicho, pero no lo sabemos. Gracias, Julieta. Mejor dicen que desde arriba a todos se ve muchísimo mejor, así que aquí está la cámara de Diego Pérez, Abuelo de Pájaro. ¡Gracias! 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 Vea usted bonito el campincito desde arriba, me pareció ver el León de Santa Fe, ¿no? ¿Sí? Sí, sí, lo vi, lo vi. ¿O será que yo lo veo en todas partes? No, mentira. Ahí está, además este lugar es muy especial porque es un lugar que le abre las puertas a todos los jóvenes y profesionales que se están formando en diferentes áreas deportivas. Y sirve la imagen desde arriba porque evita que no vea los huequitos en la cancha, entonces se ve bien mantenida la grama. No, es el campincito. Campincito. Exactamente, está bien. Está mal a veces el campín, ¿cómo no va a estar mal el campincito en su diminutivo? Es verdad. ¿Cierto? Es verdad. Yami, y no se ha puesto usted a pensar muchas veces que nosotros y nuestro continente tenemos una cantidad de recursos, pero hemos sido incapaces en volvernos una potencia y sacarle provecho a ellos. Permanentemente lo pienso, sí, estoy de acuerdo con usted. Mucha gente lo piensa y ese ha sido un cuestionamiento que se ha hecho un artista bogotano que hoy es invitado aquí en 830. Su nombre es Hernando Belandia, él es bogotano. La serie que ven a continuación tiene como título Latitudes de un paisaje evanescente. La técnica es una impresión sobre vidrio. El año de esta obra es el 2014 y encuentran más información sobre él en la galería. Bueno, para tener un detalle muy lindo con alguien que usted quiera, para elevar los momentos de tristeza, digamos, subirlos a un estado de ánimo mejor, para celebrar como algún antojito o para endulzar la vida, ¿verdad? Sí. El chocolate, el chocolate tiene una cantidad de características, de beneficios que sirve a cualquier hora y en cualquier momento. Claro, nunca viene mal un chocolate. Nunca viene mal un chocolatico. Caliente, frío, en barra. Claro, los colombianos hemos crecido además a punta de chocolate. Claro. ¿La digo? Sí. No voy a decir la marca. Bueno, listo. María Alejandra Rodríguez y el chocolate aquí en 830. Hola. Buenas noches. Bueno, Julieta, como usted lo dice, pues en Colombia hemos crecido con esta tradición chocolatera, pero digamos que no se puede comparar con la tradición que hay en Europa. Ah, no, completamente diferente. Allá es un arte y aquí es más como parte de nuestra cotidianidad. De nuestra cultura, exacto. Hoy voy a hablarles de un maestro chocolatero que me encontré, vino de Bélgica y nos trae toda esa tradición de Europa aquí. Y pues la mezcla como con esas frutas exóticas y todo lo exótico que hay en nuestro país y hace este tipo de chocolates que vamos a sacar frente. A ver, ¿con quién estoy? Aquí está. ¿Qué? ¡Ay! No importa. Uno para Julieta y otro para María Alejandra. Aquí está. Son contadas las personas que pueden resistirse al universo más oscuro del sabor. El chocolate. Cerrar los ojos mientras se diluye con nuestra lengua sobre el paladar es uno de los placeres más compartidos por la humanidad. Aunque el cacao es de origen americano, no debemos olvidar que el perfeccionamiento de la técnica chocolatera es una aportación europea. Desde Bruselas y sus más de 2.000 tiendas de dulces, pasando por países como Suiza o Francia, el viejo continente tiene una tradición exquisita. Estos sabores finos y sutiles han endulzado los paladares de los bogotanos, gracias a maestros chocolateros como Serge Thiry, quien desde el 2007 decidió traer a Colombia la autenticidad del chocolate belga. Entonces, pasamos el chocolate por el molde. Yo llego con otra cultura y digamos que la idea acá es justamente compartir esa cultura mía y como incorporarla a la cultura ya presente en Colombia e intentar como fusionar las dos. Entonces, cuando trabajo sabores, pues yo traigo sabores muy tradicionales de Europa que aquí son exóticos y pues trabajo sabores como algunas frutas que para mí son totalmente exóticas, pero aquí son totalmente comunes. En su taller produce cuidadosamente bombones, trufas y diferentes piezas de forma artesanal, donde la frescura y la creatividad visual son protagonistas. La industria, pues fabrica miles y miles toneladas de chocolates así con máquinas, pero no tiene la capacidad de generar, digamos, diseños diferentes o de adaptarse a los pedidos especiales de todo el público. Y nosotros estamos para esto, justamente. Nuestra gran ventaja además es poder generar productos frescos. La industria trabaja a largo plazo, nosotros repetimos caráctico para siempre producir un producto fresco, recién hecho y que nos permite bajar mucho el nivel de azúcar. Entonces, tener un producto con mucho chocolate, buena crema, buenos ingredientes, todo lo mejor y para que sea realmente la satisfacción más grande para el consumidor a la hora de comer un producto de chocolate. No importa si es una pequeña trampa o la recompensa de una semana estricta, con un chocolate básico, artesanal o de vanguardia, déjese llevar por el sabor dulce de la tentación. Bueno, claro que sí, como lo pudimos ver en la nota, pues estos chocolates llevan un trabajo muy minucioso, donde pues miran muy bien los productos que se usan. Tienen mucho cacao, por eso son tan chiquitos, porque ya con uno, yo creo que ahí ya estás quedando satisfecha. Le doy chocolate, pero ahorita, bueno, después de la canción, me aguanto el antojo, pero bueno, mientras tanto, tengo muy buenas noticias para los amantes del rock, del heavy metal, del rock, del rock progresivo. Esos señores han hecho de todo, son Deep Purple, una banda británica, van a cumplir, bueno, tienen más de 45 años ya, la alineación de la banda ha cambiado muchas veces y se pensó que el final de la banda iba a llegar hace dos años, cuando murió su tecladista, que era además uno de sus fundadores, pero no, realmente un año después, en el 2003, estrenaron su más reciente producción musical y vienen a Bogotá, se van a presentar el 21 de noviembre en el Teatro, en el Estadio Cubierto, El Campín, mejor. ¿Ese policía? Policía Cubierto, El Campín, que tiene muchas limitaciones de sonido, estructurales. La acústica es difícil ahí, ¿no? Es muy difícil, lastimosamente el último concierto que tuvimos de hacer aquí en Bogotá, lo tuvimos ahí y el sonido fue fatal. Esperemos que mejore para la presentación de Deep Purple, 21 de noviembre en Bogotá. Andrés, gracias. Y el chocolatico, ¿no? Con este sonido, sí, señor, lo prometido es deuda. Con este sonido vamos terminando, nos despedimos como siempre. Venga, flaco, le doy su chocolatico. Venga para acá. ¿Para qué? Nos despedimos como siempre todos ustedes deseándoles una muy feliz noche, en esta ocasión un excelente fin de semana. Y ya con chocolate en mano, pues sí, con una sonrisa en el rostro. Chao, feliz noche. Este programa fue presentado por Pacific Rubiales Energy, una empresa de petróleo y gas. Gracias. Gracias.